Más de 300.000 familias se beneficiarán con la remodelación de la planta potabilizadora de las pavas. Los trabajos son financiados por un préstamo del gobierno de Francia de más de 60 millones de dólares y otro por 17 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. Actualmente estamos produciendo 1.6 metros cúbicos por segundo, que es lo que bombeamos para el Gran San Salvador. Y con las mejoras que vamos a realizar a partir de ahora, vamos a poder producir y enviar al Gran San Salvador 3 metros cúbicos por segundo, o sea que vamos a duplicar la capacidad de producción. La rehabilitación de la planta Las Pavas también es parte del Plan de Desarrollo Urbano que ejecuta el Ministerio de Vivienda para garantizar el acceso al agua en los nuevos proyectos habitacionales. Impresiona saber que tenemos las máquinas, tenemos los proyectos, pero no se les ha dado el seguimiento que se les correspondía para poder dar la capacidad que es tan importante la necesidad de agua para las viviendas y las familias de nuestro país. La ciudad de San Salvador será priorizada por el cambio de tuberías. El paso de los años las han deteriorado y en muchos puntos de la capital las fugas son un dolor de cabeza para la población. El centro de San Salvador, que es donde data el dato histórico que tiene años de estar ahí, desde la fundación del Gran San Salvador, ahí en el centro, es donde está la tubería más vieja o antigua o obsoleta. Tenemos identificado el proyecto de cuánto costaría, estamos hablando que solo para hacer todo eso son como 50, 60 millones de dólares. La planta de las pavas suministra agua potable a cerca de 1.5 millones de habitantes del área metropolitana de San Salvador. Los trabajos de remodelación finalizarán en diciembre de 2020. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.